Por favor, preste un poquito de atención. A ver, me vuelvo muy sencillo, llevan a retroceder. Consiste en que colocamos un rectángulo en el centro, que no puede pisarse, solamente se va por fuera, entre la línea del cuadrado y la línea amarilla, ¿vale? Después, el juego consiste en que uno pilla en ese sentido y los demás van en el contrario. Es un pilla-pilla normal, pero ¿qué edad se tiene? Que no sea por retroceder, la única regla que hay. Si retrocede, te la pillas, ¿vale? Va a empezar pillando Javi, te ha tocado, lo que he visto canonístico ya. ¡Vaya, ven! Sí, sí, se va a ver. ¿Habéis pillado el juego o no? ¡Hasta esta! Señores, vení, vení, vení. ¿Hasta esta? Sí, está bien amarillo. Vosotros empezáis, estáis por allá, Javi, en sentido contrario, ¿vale? Vamos a empezar aquí con un sentido. Porque te vas a encontrar con nosotros y vas a tener un chido. ¡Hasta la chida! Vale, eh, señores, nos echamos todos a este lado y empezamos a correr por allá, ¿vale? ¿Vamos a ir por allá? ¿Hasta dónde? De la marilla. De la marilla. Vale, empezamos ya. ¡Eh! ¡Hasta la chida! 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 Ahora lo trabajamos. ¿Hasta la chida? Están igual. Pero en el puesto del partido, cigarettes, en el clín. Colytwhat giving신, en sentido del joven fiel re drejo, ¿vale? ¿Vale? ¿No vas a entender? ja, solíteme! Están igual. Como le decido, yo le decido, señor droga! Chief director, entrega lo rec puedo repuntar con el sector de cerquía. ¿Vale? Vale, el sentido de que pilla. Vale, nos consiguen todos los sentidos. Solamente uno es que va a irnos el día que viene. ¿Tenemos? ¿Vale? Vale, por buen señor. Ahora pilla tu mano. ¡Ey! ¡Ey! ¿Lo estamos con el lado, por favor? Y Juanfra, ¿por qué se dedica? Se pilla, se pilla. Aquí tú pilla y te borra el sentido. Vale, empezamos. Bueno, cuando yo diga Juanfra, pilla también los sentí con vosotros. Juanfra, vente acá. ¡Ya! ¡Igual que está en el piso! No, 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 no. ¡Gol! ¡Bien! No, 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 no! ¡Ya, claro. Otra variante. Otra variante. Cuando una parmada avanza que empille. Por dar la semilla avanza que empille. Cuando una parmada avanza que empille. Cuando una parmada avanza que empille. Cuando una parmada avanza que empille. Y otro se para. Vale. Ahí se veía con Raúl. ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Avanza Raúl! ¡Más quieto! ¡Yup! ¡Corre! 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 ¡A ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Guau! ¡Corre! 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 Te aclara. ¡Gracias! ¡Gracias! Te queda, te queda. Felipe. Para que nada. Para que nada. Vale, empezamos ya. Diga, pasacoja. Ese. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!